Disneyland Park, California está considerado como uno de los mejores parques temáticos de toda California y una vez que los visites te darás cuenta que también podría decirse que es uno de los mejores del mundo. Está ubicado en la ciudad de Anaheim y puedes llegar a él muy fácilmente desde Los Ángeles. Disney lo ha vestido con una decoración hermosa y mágica que enamora a todo aquel que visita este espectacular parque y si le sumas todas sus increíbles atracciones para todos los gustos, la diversión está más que garantizada. Acompáñanos a conocer las 11 mejores atracciones de Disneyland California. Si eres un viajero de primera que te gusta conocer y disfrutar de lo mejor del mundo, llegaste al lugar indicado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Somos viajo y descanso. Primero, Space Mountain, un viaje espacial a oscuras. Esta montaña rusa ambientada en el espacio exterior es todo un clásico en los parques de Disney alrededor del mundo. Volarás en un cohete súper veloz para completar una misión espacial. En el recorrido hay caídas y giros bruscos, pero no los puedes anticipar porque el recorrido es en total oscuridad. Solamente se ven los destellos de las estrellas y se oye la música mezclada con los gritos de emoción de tus compañeros de misión. Es ideal para los amantes de las emociones fuertes, pues es la atracción más intensa de Disneyland Park, California. Los niños deben medir más de 1.02 metros o 40 pulgadas para subir a Space Mountain. De igual manera, no es recomendable para menores de 10 años de edad. 2. Splash Mountain, perfecta para refrescarse. Súbete a unos troncos sobre el agua para adentrarte en un mundo de personajes de fantasía que parece que se burlan de lo empapado que vas a quedar. El recorrido abarca partes interiores que tienen una decoración espectacular y alguna que otra caída. El colofón final es una bajada enorme que te dejará bastante mojado si vas en la parte delantera del tronco. Sin duda, Splash Mountain está entre las mejores atracciones de Disneyland Park para combatir el calor sofocante de California. Por esa razón, suele haber colas largas durante las horas centrales del día. Si no te importa pasar un poquito de frío para ahorrarte la espera, es mejor subir a primera hora para evitar las altas temperaturas. 3. Maroon Halls, BuzzFeed. Este recorrido por las montañas nevadas es ideal para toda la familia. Simula una bajada en trineo con tramos interiores y otros al aire libre en los que podrás ver una bonita panorámica de Disneyland Park. No tiene ninguna caída agresiva, pero es posible que el abominable hombre de las nieves te quiera saludar en algún punto del viaje. Además de ser una montaña rusa divertida, es un mirador fantástico para el espectáculo nocturno de fuegos artificiales. Desde los tramos exteriores, puedes ver el espectáculo pirotécnico mientras disfrutas de la velocidad en tu trineo. 4. Buzz Lightyear Astro Blazer. Una competición divertidísima. Afina tu puntería disparando con pistolas láser para ayudar a Buzz Lightyear a deshacerse de sus enemigos. Las cabinas son para dos personas y se van moviendo lentamente para un circuito lleno de dianas. La misión es conseguir una puntuación más alta que tu compañero. Es una de las atracciones interactivas de Disneyland California. Aquí la pasarás genial. El truco para ganar es que no debes enfocarte en disparar muchísimo a lo loco. Intenta encontrar los objetivos que dan más puntos. 5. It's a Small World. Una de las mejores atracciones en Disneyland para familias. Este paseo embarca por las diferentes culturas del mundo dejará fascinados a los más pequeños. Todo el recorrido está repleto de cientos de figuritas que representan a niños de varias nacionalidades, vestidos con trajes muy coloridos. También aparece algún personaje de Disney. Puedes jugar con los más pequeños a encontrarlos durante todo el recorrido. Todos ellos bailan al ritmo de una canción muy repetitiva y pegadiza. El único punto negativo es que serás incapaz de sacártela de la cabeza. 6. Haunted Mansion. La Casa del Terror en versión Disney es una experiencia escalofriante y divertida a la vez. El recorrido empieza entrando un grupo a una sala de la casa para seguir en parejas hacia unos vagones que recorren todas las estancias de esta mansión. Por el camino verás a todos los antiguos habitantes en forma de fantasmas y con un toque de humor. No te pierdas a los espíritus bailando en el salón. No hay ningún susto agresivo, pero sí puede asustar a los pequeños más sensibles. Es todo un clásico del parque y una de las mejores atracciones de miedo en Disneyland Park, California. Incluso hay souvenirs de la atracción por si quieres llevarte un recuerdo del ratito terrorífico que pasarás. 7. Pairis of the Caribbean. Pairis of the Caribbean es un paseo lento sobre el agua adentrándote en el mundo de los piratas con una ambientación perfecta. La oscuridad, figuras de piratas, música de suspenso y algunos efectos especiales crean una combinación que puede asustar a algunos niños. Además, es una de las atracciones más largas por lo que tienes tiempo de disfrutar tranquilamente el recorrido. Si nunca has subido a esta atracción, pasas todo el viaje en tensión por si llega algún susto y puede que haya una pequeña caída en algún punto del trayecto. 8. Star Wars Rise of the Resistance. Imprescindible para los fans de la saga, los fans de Star Wars no pueden perderse esta experiencia interactiva. Es mucho más que una de las mejores atracciones de Disneyland, California. Durante 15 minutos navegarás por cuevas abandonadas donde se esconde la resistencia, serás reclutado para alguna misión y subirás a bordo de una nave para encontrar a la princesa Leia. Lo mejor es que entres sin expectativas concretas. Déjate sorprender por la historia y la multitud de efectos especiales. Es apta para todos los públicos. El único requisito es tener ganas de disfrutar del universo Star Wars. 9. Bike Thunder Mountain. Una montaña rusa súper divertida. Un viaje en tren por una mina abandonada del lejano oeste puede ser muy divertido. El recorrido de Bike Thunder Mountain alterna a zonas rápidas y un par de caídas fuertes con otros tramos más lentos. Eso la convierte en una atracción emocionante para todas las edades sin llegar a ser demasiado intensa. Además, todo el recorrido es exterior y puedes disfrutar de las vistas. Indudablemente es una de las mejores montañas rusas en Disneyland Park, California. 10. Desfile de personajes Disney. Todas las tardes, Mickey, Minnie y sus amigos salen a pasear al ritmo de la música en un desfile mágico por Main Street. De a gusto ver a los niños emocionados viendo a sus personajes favoritos. Pero incluso si viajas sin pequeños, es un verdadero espectáculo visual que vale mucho la pena observar. Durante épocas festivas como Halloween y Navidad, los personajes llevan trajes especiales y las carrozas están decoradas para la ocasión. Puedes consultar el tipo de desfile y el horario concreto a través de la app de Disneyland. 11. Disneyland Forever. Fuegos artificiales llenos de magia. Cada noche a las 9 y 30, justo después del desfile de personajes, hay un espectáculo de fuegos artificiales, música y luces. Disneyland Forever es una superproducción pensada para emocionar a toda la familia. Van apareciendo personajes de las películas Disney más célebres proyectados en el castillo y en los edificios de Main Street para contar una historia mientras un montón de cohetes explotan en el cielo. Dura unos 20 minutos y deja muy emocionados a niños y adultos. Si te ha gustado este viaje virtual y quieres ver más, te recomendamos nuestro video 10 lugares imprescindibles en Nueva York. Suscríbete a nuestro canal y se parte de Viajo y Descanso para que tus viajes sean la mejor experiencia de tu vida. Dale un clic en me gusta y comparte este video con tus amigos. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con Viajo y Descanso. Hasta la próxima.